El socialismo es fascista Que es lo que tiene la Argentina de relevante Estuvo, entre otras cosas, en otros lugares En la Universidad de Stanford, Willy Así es, y precisamente ahí participó de reuniones con Bueno, primero expuso en la Universidad de Stanford Antes estuvo con Condoleezza Rice Que fue Secretaria de Estado en los Estados Unidos Y que precisamente mantuvo cerca Antes de esta exposición mantuvo una reunión De cerca de 30 a 45 minutos Y se mostró muy interesada, Condoleezza Rice De que repita la visita a Stanford Rice dirige el Instituto Hoover dentro de la Universidad Dentro de Stanford, que es una de las universidades Más importantes de los Estados Unidos Y que está en ese ecosistema tecnológico Que es San Francisco y Silicon Valley Así que te diría que ahí es donde nacen Las principales empresas del sector Habló Javier Mileia, lo tenemos en la foto con Condoleezza Rice La exfuncionaria norteamericana Y posteriormente se reunió con Bueno, en primer lugar se había reunido con Sundar Pichai Que es el CEO de Alphabet Que es la compañía madre de Google Y obviamente siempre hablando de lo que pueda llegar a ser El desarrollo de la inteligencia artificial Y las posibilidades que brinda la Argentina en ese sentido Lo tenemos con el CEO de Alphabet A Javier Mileia, el presidente de la Argentina Y posteriormente también se reunió con uno a uno Otra leyenda de lo que es el mundo tecnológico Que es Tim Cook Que es el sucesor de Steve Jobs De hecho, asumió Tim Cook la conducción de Apple Allá por 2011 Tres o cuatro meses antes de que muriera Steve Jobs Y mantuvo la empresa y dirigió la empresa hasta ahora Sigue dirigiendo la empresa Sigue dirigiendo las empresas Son íconos, podemos decir, ¿no? Sí, sin duda Íconos de la industria Sí, de hecho subió una foto hace poco al Twitter de Javier Milei Con Tim Cook, ahí lo tenemos Con los principales, bueno, funcionarios que acompañan a la Argentina El del medio es Tim Cook Exactamente Para contarle a la gente Esa es la leyenda Leyenda de, además de Steve Jobs de Apple Leyenda de Apple O sea, está en el corazón del corazón del corazón Y para que te des una idea Triplicó el valor Este señor Tim Cook que está en el medio Dirige la empresa Una de las empresas o la empresa más valiosa del mundo Porque para que te des una idea Apple en la bolsa vale cerca de dos Billones de dólares Va a estar con Mark Zuckerberg, ¿no? Sí, va a estar en las próximas horas O sea, mañana El histórico Bueno, creo que Paula también tiene información en ese sentido De las reuniones que tiene por delante Javier Milei, ¿no? O sea que todavía falta para que termine el día de Javier Milei Pero está en el corazón Y con los que saben y la mueven Vamos a decirlo Tenemos un episodio que no es nada lindo de compartir Pero lo vamos a compartir Que es una especie de pequeña manifestación En contra de la presencia de Milei En la Universidad de Stanford ¡Vilet fascistas, no queremos tu visita! ¡Vilet fascistas, no queremos tu visita! ¡Vilet fascistas, no queremos tu visita! Los fascistas son los socialistas, los liberales, somos opositores. Y dejen de defenderse. ¡Escidamos! ¡Los fascistas, nos quedamos! ¡Los fascistas, nos quedamos! Son tres, nada más. Tres y hacen tanto ruido. Bueno, también hubo, recordemos, en las universidades de Estados Unidos hubo precisamente muchos ruidos o movimientos pro-palestino en los últimos... Ahí eran muchísimos más, ¿no? No, 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 pero digamos que fue noticia en las últimas semanas. Es interesante lo que pasó porque además, si lo podemos volver a ver, vemos a Millet que se acercó como para conversar, ¿no? Se dieron cuenta que se acercó para conversar y explicar que los fascistas son otros. Y bueno, después dio su punto de vista de que el fascismo en realidad es el socialismo. Pero bueno, ahí está, fue a explicar, nacen de la teoría del fascismo de Mussolini. Se acercó a explicar, a charlar y no se enojó, evidentemente. Simplemente no me escuchás, dice en un momento, ¿no? Como que quería conversar. Y no era un problema de idioma. No era un problema de idioma. Uno escucha un ruido bárbaro y eran tres, dice aquí. Sí, exactamente. Eran muy, muy poquitos. Pero claro, esto se viraliza y después da vuelta el mundo, esa es la verdad. El presidente dio una histórica charla a la Universidad de Stanford. El fenómeno barrial se sigue expandiendo a través del mundo. Y en esta gira, además de reunirse con los empresarios y CEOs más importantes, como lo son Meta, Apple y Google, también da cátedra en distintas universidades. Sin embargo, tras finalizar su discurso en dicho establecimiento, un par de gatos locos que intentaban representar a la izquierda de Estados Unidos lo quisieron insultar, pero Milley, que las tiene bien puestas, lo fue a enfrentar y les cantó las 40 en la cara a estos zurdos inadaptados que estaban haciendo el ridículo. Por lo que el presidente volvió a mostrar que es todoterreno y este cruce se hizo viral en tan solo minutos. ¡Gracias!